Top 3 de los trabajos con los salarios más altos, sin cualificación, descubre hasta el final cuál es el trabajo no cualificado que ofrece el salario medio más alto. En tercer lugar, el agente inmobiliario. Sin requerir cualificaciones formales, estos profesionales pueden ganar un promedio de entre 40 y 60 mil euros al año, gracias a las comisiones. Su éxito depende de su habilidad para vender y construir una red de contactos. El segundo puesto lo ocupa el piloto de drones comerciales. En un sector en auge, estos pilotos pueden esperar un salario medio de 60 a 80 mil euros al año. Los campos de aplicación son amplios, desde la fotografía aérea hasta la inspección de infraestructuras. Y el momento que todos ustedes están esperando. El trabajo que encabeza nuestra lista, con una formación específica pero sin necesidad de un título universitario y que ofrece un impresionante salario medio de entre 70 y 100 mil euros al año sin cualificaciones universitarias previas, es el controlador aéreo.